Hablamos mucho también de la capacidad de reacción que tuvo la Iglesia frente a la pandemia, como ellos ya desde siempre han tenido merenderos y sistemas de alimentación de personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, operaron esos resortes y se sumaron a ollas de los distintos barrios y los merenderos salieron más a dar comida a las personas en la calle y empezaron a operar también los refugios. Fue una charla interesante, también charlamos acerca de los distintos convenios que grupos pertenecientes a la Iglesia tienen actualmente con la Intendencia, como por ejemplo el movimiento Takurú. La Intendencia está trabajando ahora, inauguró un centro de atención diurna, por ejemplo, para gente en situación de calle, hay otro nocturno, que colaborando el Mides, nosotros, la Iglesia Católica que tiene, sus lugares, es lo mismo, todo el tema que también nosotros, la Intendencia, perdón, desarrolla en el área de situación migrante, hay muchísimo trabajo para hacer, apoyo a ellos populares, yo qué sé, tú ves que en lo social y además en la práctica nos une, ¿no? Creo que hay que seguir buscando las oportunidades que nos permitan sumar en base a cosas que son, que trascienden el sector, la Iglesia, al diablo con eso, lo que importa es el valor de la solidaridad y dar soluciones, ¿no? Intercambio con dos candidatos a intendente que conocen ya en gran parte lo que la Iglesia realiza en Montevideo y donde también, bueno, les pudimos comentar varias cosas que quizás no tenían tan en cuenta, sobre todo hablando de esa presencia en territorio, de la tarea social y educativa de la Iglesia y también de lo patrimonial de la Iglesia, es decir, de todo el conjunto de obras que hacen al embellecimiento de la ciudad. El próximo viernes el Cardenal Stuller recibirá a Álvaro Villar del Frente Amplio y la semana próxima se reúne con Carolina Cose.